Bienvenidos, soy Richard Martínez. Hoy quiero hablar sobre la visión de Juan en la isla de Patmos, cómo recibió la revelación del apocalipsis. La semana pasada hablamos sobre el juicio final. Si aún no has visto ese video, te dejo un enlace aquí en la descripción. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Si me ves desde Facebook, te invito a que me sigas en la página. Déjame un comentario, quiero saber de ti. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante, cómo el apóstol Juan recibió la visión que se describe del libro de Apocalipsis mientras él estaba exiliado en la isla de Patmos. Exploraremos los eventos históricos y los versículos bíblicos claves que nos revelan esta experiencia profética y única. Según los historiadores, el emperador romano llamado Domitiano empezó una persecución contra los cristianos. Él exigía adoración hacia su persona, algo que los cristianos obviamente no harían. Esto causó que Juan fuera llevado a Roma, donde sería acusado ante las autoridades. Y después de ser acusado y condenado, fue llevado a un coliseo donde asistían cientos de personas que esperaban su ejecución. Fue arrojado dentro de una caldera con aceite hirviendo, mientras milagrosamente no murió y salió ileso. Dios lo salvó. Al ver la multitud lo que había sucedido, se arrodillaron delante de Dios y le dieron la gloria. En tanto, el emperador no intentó ejecutarlo nuevamente, sino que decidió enviarlo a la isla de Patmos. Punto 1. Contexto histórico. El exilio en la isla de Patmos. Para comprender cómo Juan recibió el apocalipsis en Patmos, es importante conocer su contexto histórico. Juan, uno de los doce apóstoles de Jesús, fue desterrado a la isla de Patmos debido a su fe en Cristo y su testimonio del Evangelio. Según los registros históricos, Patmos era una isla griega ubicada en el mar Ageo y era comúnmente utilizada como lugar de destierros para prisioneros políticos y religiosos. Estaba a unos ochenta kilómetros de Éfeso. Allí, en medio de su exilio, Juan tuvo una experiencia extraordinaria. Punto 2. La visión inicial. Juan tuvo una visión asombrosa del Señor mientras estaba en la isla de Patmos. En esta visión, el Señor le encomendó la tarea de escribir las revelaciones de los acontecimientos que estaban a punto de suceder. En este encuentro inicial, estableció la base para las comunicaciones divinas posteriores. El versículo clave que describe este momento es Apocalipsis 1.10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escriba en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Punto 3. Las siete cartas a las iglesias. Como parte de su experiencia en Patmos, Juan recibió mensajes específicos que debían ser entregados a siete iglesias en Asia Menor. Estas eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatiras, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas cartas contienen tanto orientación y exhortación para las iglesias contemporáneas de aquel tiempo, como también profecías sobre el futuro y el retorno de Jesús. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, se encuentran estos mensajes individuales para cada iglesia. Punto número 4. La apertura de los sellos y las trompetas. Una parte significativa de las revelaciones que Juan recibió en Patmos es la visión de la apertura de los sellos y el sonido de las siete trompetas. Estos eventos simbólicos revelan una serie de juicios divinos y eventos futuros relacionados con la culminación de los tiempos. Dentro de estos juicios se incluyen la guerra, el hambre, la peste y la persecución de los creyentes. El versículo clave en este punto es Apocalipsis 6. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Punto número 5. La mujer vestida del sol y el dragón. Juan tuvo una visión detallada de una lucha espiritual entre una mujer simbolizando la iglesia y un gran dragón que representaba al diablo. Esta visión retrata la batalla entre el bien y el mal y revela el intento del enemigo de destruir y perseguir a la iglesia. La mujer vestida del sol representa la iglesia de Cristo, mientras que el dragón representa a Satanás. Este punto se encuentra detallado en Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Punto número 6. El juicio y la caída de Babilonia. Otra revelación clave que recibió Juan en Patmos es el juicio y la caída de Babilonia. Esta visión representa el juicio final y la derrota del mal. Babilonia en el contexto del Apocalipsis simboliza la corrupción, el pecado y el sistema mundial opuesto a Dios. La caída de Babilonia señala la victoria final de Dios sobre las fuerzas malignas y el establecimiento de su reino eterno de justicia y paz. El versículo clave en este punto es Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Punto número 7. La visión de la Nueva Jerusalén. Juan tuvo una visión gloriosa de la Nueva Jerusalén mientras estaba en la isla de Patmos. La Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad santa y eterna que desciende del cielo, preparada como una esposa para su esposo, Jesucristo. Esta visión simboliza el futuro hogar de los creyentes y la gran comunión perfecta con Dios. El versículo que describe esta visión es Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Punto número 8. El fin de Satanás y el juicio final. En sus visiones en la isla de Patmos, Juan también recibió revelaciones sobre el fin de Satanás y el juicio final. Estas visiones describen eventos futuros en lo que Satanás es finalmente derrotado y los muertos son resucitados y juzgados de acuerdo a sus obras. Este juicio final implica la recompensa y castigo donde aquellos que han sido fieles a Dios recibirán vida eterna, mientras aquellos que rechazaron a Dios enfrentarán la condena eterna. El versículo clave es Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Punto número 9. El llamado a la perseverancia y la esperanza. En medio de las visiones y revelaciones que recibió Juan, también recibió mensajes de aliento y exhortación para que los creyentes perseveren en medio de la adversidad y mantengan su fe viva y su esperanza en Cristo. Estos mensajes nos animan a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en la promesa de que Jesús volverá pronto. Un versículo clave relacionado con este punto es Apocalipsis 22.7. He aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Conclusión. A lo largo de su exilio en la isla de Patmos, el apóstol Juan fue testigo de visiones y revelaciones divinas que resumen el plan redentor de Dios y que están por venir. El libro del Apocalipsis recibido por Juan en Patmos habla del futuro y nos invitan a reflexionar sobre nuestra fe y esperanza en Cristo. Nos desafía a vivir una vida de devoción y obediencia a Dios. Nos brinda la seguridad de que su victoria final prevalecerá sobre las fuerzas del mal. Que esta enseñanza sobre cómo Juan recibió el Apocalipsis en Patmos nos inspire a profundizar en el estudio de la palabra de Dios y a vivir con confianza en la promesa de su venida. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte este mensaje con alguien más y déjame un comentario. Nos veremos por aquí próximamente. Bendiciones. Bendiciones.